Tienes que probar este delicioso panqué de maracuyá y arándanos. Comenzaremos agregando a la licuadora 150 miligramos de pulpa de maracuyá, 2 huevos más 1 yema, 1 tercio de taza de aceite de girasol, 1 taza de azúcar, tapamos y mezclamos muy bien. Luego en un bol colocamos 1 taza y media de harina, 1 cucharadita de polvo de hornear, agregamos la mezcla anterior y disolvemos manualmente. Agregamos 2 tercios de taza de arándanos frescos, revolvemos muy muy bien y colocamos la mezcla en nuestro molde de silicón, previamente engrasado. Y llevamos al horno precalentado a 350 grados Fahrenheit entre unos 45 minutos y 1 hora. Una vez listo, desmoldamos y está listo para degustar. Cuéntanos qué tal te quedó.